Música Yo, yo te quise con todo el alma Hasta los primices del amor Yo, yo te quise con gran ternura Hasta los primices del amor Pero ya ves los ingratitudes Que me hirieron el corazón Pero ya ves los ingratitudes Que me hirieron el corazón No No llevo nada en mi equipo Solo canciones del corazón No No llevo nada en mi equipo Solo canciones para llorar Unas canciones y unos de besos Que los cantaba junto a ti Unas canciones y unos de besos Que los cantaba junto a ti Si la pasión, la locura, el amor No pasaran alguna vez por las almas ¿De qué valía la vida? No 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 me malditas cuando me vaya Cuando me encuentre lejos de aquí No Yo por mi parte rogaré lejos de aquí Para que tengas felicidad Para que tengas felicidad Yo por mi parte rogaré lejos de aquí Para que tengas felicidad Canciones para llorar Canciones para llorar El dolor que se hace en canción Lamentos, amor, el viento Es lo que brota de mi corazón ¿Por qué te prestes de aquí? ¿Por eso voy a llorar? ¿Por qué dejaste en mi corazón? Así se me puede llorar Canciones para 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 llorar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.